Hola que tal a todos maníacos y maníacas, bienvenidos a mi canal Maníacos Hellman Host, directivo y jefazo de la aglomeración de Playstation Studios De los mejores estudios de la industria del videojuego Y algunos diréis, hostible maníaco, vienes muy fuerte, ¿no? Estás como diciendo que los mejores estudios solamente están en Playstation Y las otras plataformas y las otras comunidades Estás atacando a las otras comunidades Pues maníacos, no estoy atacando a ninguna otra comunidad Pero soy realista y digo las cosas que mis ojos ven Que mis ojos ven Y sinceramente, a día de hoy, Playstation Studios Lo que es la aglomeración de esos estudios que tiene Sony afiliados a la marca Playstation Son los mejores que hay en la industria del videojuego Le pese a quien le pese Y tienen un historial directamente largo en lo que lo demuestran Y maníacos es lo que hay además Son los mejores de la industria del videojuego Pero no solamente en la actualidad Sino que llevan siéndolos desde hace ya décadas Desde ese boom que tuvo la Playstation 3 en cuanto a desarrollo Y ese potencial incrementado que hizo Sony en esa generación de Playstation y 360 Desde ahí Playstation tiene un largo historial de calidad Sobre todo en cuanto a proyectos de gran presupuesto y de gran envergadura Maníacos le pese a quien le pese Soy un usuario que paga por todos los productos que adquiero O sea, por toda la tecnología en general Y directamente digo las cosas como son Son plásticos Pero cuando un plástico tiene mejor calidad que otro Pues se dice Las comparativas siempre hay que ser realistas en ellas Y directamente a maníacos hay gente que dice No, es que las comparaciones son odiosas Es verdad, es un dicho Y directamente son odiosas Pero si te pones a comparar Compara bien Y en este caso Playstation Studios Es lo mejor que ahora mismo hay en la industria del videojuego Y los títulos que han soltado Es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado del videojuego Y para el usuario gamer Directamente fan de verdad Y ahora maníacos Centrándonos en el tema Y la noticia de Helmut Holtz Maníacos que es el directivo Es el responsable Directamente de lo que hay ahora mismo a cargo En Playstation 5 Y de lo que va a salir para esta bestia blanca Ya sabéis que siempre la digo bestia blanca Porque es la bestia blanca de esta nueva generación Es una consola impactante Impresionante Y por el hardware que tiene de 500€ Nada más Es una joya Es una delicia Es un caramelo Maníacos Que es complicado directamente hacerte un PC Y para los que entendemos de esto Que es muy importante Para cuando se habla Hay que entender de esto del tema del hardware Directamente Es una consola que por 500€ ¿Quién se hace un PC con estas características? Nadie maníacos Es complicado Y que tenga esta estabilidad Y que tenga este hardware interno Es complicado Es complicado Helmen Falls Antes de ser el jefazo De lo que es Playstation Studios Fue el directivo y jefe Dentro de desarrollo de Guerrilla Holanda Guerrilla Games Yo digo Guerrilla Holanda Porque soy un usuario clásico de Playstation Y en lo que es en los 90 Estaba Guerrilla Cambridge Que era donde se hizo Medieval Una de las entregas y franquicias favoritas Para mí De esa época De la primera Playstation Y Guerrilla Cambridge Fue un estudio con potencial Que bueno Posteriormente Lamentablemente Se cerró Y continuó Guerrilla Holanda Que fueron los responsables De Killzone Y digo directamente Cuando he dicho antes Por ejemplo El tema de los mejores estudios Uno de los historiales Y uno de los responsables De ese historial Es Killzone 2 Por ejemplo En la Playstation 3 Maníacos Helmen Hall Se encargó De que ese juego Junto a su equipo de desarrollo Obviamente Ese juego Fuera deslumbrante Dentro de una consola De 512 MB de RAM Que luego estaba el Cell Que era potente en cálculo Pero no era directamente El que acortaba el bacalao En esa consola Directamente el potencial De cálculo No servía para lo que Se había basado Esa RSX Que había incorporado Nvidia En ese shock De Playstation 3 Más esa arquitectura Que ya tenía Lo que es ligada Al equilibrio Que había hecho Playstation Y Playstation 3 Maníacos Con 512 MB De jodidos RAM Mover directamente El Killzone 2 Por ejemplo El palacio de Visari En esa época Eso era espectacular Ya sabéis que siempre me enrollo Pero como siempre tengo Tantas cosas que decir Pues siempre meto alguna cosa Y creo que directamente Esto es un dato importante Para saber también Quien es Herman Halls Y saber que lo que hizo Por ejemplo En Playstation 3 Con Killzone 2 Y luego posterior Killzone 3 Fue espectacular Este hombre Tiene una experiencia Gigantesca Y va a cargo De estos estudios Y no es un pintamonas Que se ha puesto Sin tener ninguna experiencia En nada Y está a cargo De una empresa Como por ejemplo Podría decir otros nombres Pero tampoco quiero Que la gente A la gente Que parece que se desvive Por estas marcas Por estos plásticos Pues le salgan ronchas ¿No? Porque podría decir Un responsable De cierta marca Que es un pintamonas Pero bueno Directamente Vamos a dejarlo Del lado Vamos a centrarnos En este Hellman House Que es un tío portento Al igual que por ejemplo Mark Cerny Que estuvo también Mucho tiempo En el tema De los horarios Videojuegos Y son gente Que entienden Mucho Además Y que tienen Un currículum De la hostia Y que para llegar A las calidades Que tiene esta gente En cuanto historial De experiencia Es Te pueden Puedes tardar Una vida Incluso una segunda vida Si es que existe La reencarnación ¿No? Maníacos Pero centrándonos En Hellman House Maníacos Es este hombre El que ha salido A la estela A mencionar Directamente Y a dejar claro Que Playstation 5 Directamente No va a tener Un exclusivo Fuera de su Lo que es De su plataforma Seguirán existiendo Exclusivos Dentro de Playstation Porque él ha recalcado Y esto viene a través De Game Informer Que es la que ha tenido Contacto con este Hellman House Y directamente Lo ha dejado claro Playstation seguirá Teniendo la estela Y lo que ha marcado La diferencia En todas las generaciones De consolas Desde que salió La marca Playstation Lo que la marca Tiene como esencia Y originalidad Y lo que es Personalidad propia Es los exclusivos O sea Siempre Playstation se ha caracterizado De tener Los mejores títulos De mercado Pero también Porque han sido Exclusivos Dentro de su Plataforma Y lo deja claro Las características Principales de Playstation Y que son sus exclusivos Seguirán Lo que es vigentes Y seguirán Por muchos años más Y Maníacos Lo deja claramente Porque claro Desde que han estado Saliendo algunos juegos En PC La gente se ha vuelto loca Y algunos creadores De contenido también Se le han ido mucho a la olla Y han empezado a hablar De que todos los títulos Iban a salir De Playstation Iban a salir en PC Y eso no es así Maníacos Playstation seguirá Teniendo exclusivos Y además Lo estamos viendo Con el arranque de generación Que hemos tenido Y directamente Los 8 meses Que llevamos Poco más de 8 meses Con Playstation 5 Y que fijaros Lo que hay en el mercado Hay de los exclusivos Directamente Solo para Playstation 5 Y así seguirá Maníacos Directamente Confirmado por este directivo Y es que lleva también Prácticamente el cotarro Dentro de Playstation Maníacos Es interesante Estos golpes de realidad Porque hay gente Que pensaba No es que Para qué quieres una Playstation 5 He escuchado Las barbaridades esas De para qué quieres una Playstation 5 Si todo va a salir en PC Una cosa es que a lo mejor Por tu situación económica O algo No quieras recomendar O por la situación económica De un compañero Un amigo o familiar O algo No quieras recomendar Playstation 5 Por el sentido De que a lo mejor Si tiene Playstation 4 Y no ha disfrutado De la Playstation 4 En ese sentido Y por el acceso A la facilidad económica También Para poder disponer De juegos más baratos En el sentido De que la consola También está más barata Para que disfrute De ciertos juegos Pues mira Vale Te lo puedo entender Pero que tú no recomiendes Playstation 5 Porque todo el catálogo Va a salir en PC Me parece algo absurdo Me parece algo absurdo Las recomendaciones Por ejemplo Yo la hago Yo la hago desde aquí Yo recomiendo totalmente Playstation 5 Y además Si no ha disfrutado De Playstation 4 La recomiendo también Porque en el sentido De que adentro Compatibilidad nativa Dentro de Playstation 5 Va de escándalo Y juegos tan portentos Como por ejemplo God of War Ghost of Tsushima O Uncharted 4 Verlos en Playstation 5 Es una maravilla Porque son juegos portentos Y que aunque sean De la generación pasada Dejan en pañales A muchos De lo que es La actual generación Y de otras plataformas Que supuestamente Iban a dar Pues un salto directamente Y nos iban a colocar Algo muy espectacular Por ese hardware Que nos estaban vendiendo Con ese marketing Y publicidad Muy potente Que llevaba Antes de su salida Y lo digo así de claro Los juegos De antigua generación Lo que es De Playstation 4 Siguen dejando en pañales A muchos De otras plataformas Y es lo que digo Y yo recomiendo Cuando por ejemplo Digo Voy a tener una Playstation 5 Y disfruta de ese juego Por ejemplo Dentro de Playstation 5 Days Gone Por ejemplo Maníacos Desde Playstation 4 A Playstation 5 Parece otro juego Directamente por esa actualización Y sus 4K dinámicos Con esos 60 FPS Y juegos tan portentos Maníacos Se nota la diferencia Playstation 5 Es una pedazo de máquina Y que por mucha gente Está infragolorada Sobre todo Donde yo vivo en España Hay muchos creadores De contenidos Que se le están yendo a la olla Y nada más que por subirse A la moda De criticar a Playstation Y apoyar a Xbox Directamente Y lo digo así de claro Porque esto es una moda Directamente criticar a Playstation A la marca líder Pues siempre va a dar más visitas Y siempre va a crear Un poco más de reconocimiento Si es que llevas un canal De creación de contenido Maníacos Helmen Holtz Lo deja claro Playstation seguirá Con exclusivos Nosotros Los fans de Playstation Seguiremos disfrutando De exclusivos Además Y creo que se vienen Cosas espectaculares Y que hemos tenido solamente Un arranque pequeño Pero aún así El arranque que ha tenido Playstation Lo digo desde aquí Y lo he dicho muchas veces Creo que Maníacos Da miedo Da miedo Ver que Playstation 5 A pesar de la situación mundial Que tenemos Nos ha dado estos juegazos Y aparte Ha tenido este ritmo Tanto de ventas Como de éxitos Que Maníacos Ha superado ya los 10 millones De unidades Viendo lo que es La falta de stock O sea Y hay gente que intenta Infravalorar la consola Hay gente que le da rabia A la marca Playstation Y son de generaciones Mucho más antiguas Pero esto viene ya De atrás de guerras Por ejemplo De Nintendo Sega Siempre ha existido La guerra de consolas Y eso es algo Que no se va a poder cambiar O sea Eso siempre va a seguir Pero sí que podemos luchar Contra esa desinformación Y eso es lo que hacemos En este canal Y hay que decir claramente Que Playstation 5 Es un éxito total Y que sus exclusivos Se quedarán dentro de Playstation Y que podrán llegar a PC En un futuro Como por ejemplo Horizon Forbidden West Llegará a PC Pero ¿Cómo llegará a PC? Fijaros Horizon Zero Dawn Cuando llegó a PC O por ejemplo De Isco Habrán algunos juegos Que sí llegarán a PC Yo lo dije una vez Que creo que el plan De Playstation y de Sony Es que Playstation 5 Arranque con sus juegos De generación Lo que es exclusivos Que se tienen En unos años exclusivos Y que a final de generación Algunos lleguen a PC Por ejemplo Ratchet y Clank Es muy complicado Que una franquicia Que siempre ha estado exclusiva Dentro de la consola Llegue a PC Dentro de esa franquicia De Ratchet y Clank Otros juegos por ejemplo Que están basados En un Real Engine Por ejemplo Que tienen técnicas Con menos desarrollo En el sentido De menos exclusivas Pues sí que pueden llegar a PC Por ejemplo Fijaros Un Real Engine 4 O por ejemplo El tema de Décima Engine Por ejemplo Que se ha adaptado al PC Pero ha costado Que se adapte al PC Ya sabéis De errores que salió Por ejemplo Con Death Stranding O por ejemplo Con Horizon Pues creo que tienen Que ir adaptando Los motores todavía a PC Y que no veremos Directamente juegos Así como directamente God of War Por ejemplo Directamente salió De Santa Mónica Con herramientas exclusivas En PC En muy poco tiempo Creo que eso no se verá Yo creo que Va a tardar mucho En llegar Lo que es el deseo De muchas personas De que lleguen Todos los exclusivos De Playstation a PC Porque odian La marca Playstation Pero desde aquí Les digo Que se van a joder Un poquito Y lo digo así de claro Se van a joder Un poquito Y mejor que se vayan Buscando una pomada Para echarse en esa piel Porque le van a salir Muchas ampollas Y que antes Y que antes de que se formen Las ampollas más gordas Pues directamente Que se preparen Porque van a haber Muchos más exclusivos A Playstation 5 Eso es algo Que se presiente Se siente Se huelne en el aire Maníacos Porque yo Llevo muchos años Yo estoy hablando Delante de una cámara Pero tengo experiencia Dentro del mundo Del videojuego Y dentro De este campo De la tecnología Maníacos Dentro de este campo De la tecnología Llevo mucho tiempo Y directamente Eso es algo Que se presiente La persona que entiende Presiente esto Siente Que esta consola Esta bestia blanca Va a ser espectacular En esta generación Que nos espera Y en fin Maníacos Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Y que sepáis Y que lo tengáis claro Que Playstation 5 Va a seguir teniendo Exclusivos Y que no van a ir A PC Ni en 2 y en 3 años Van a salir todos en PC Eso Ni de coña Fijaros bien Lo que es la estrategia Que está teniendo Playstation Y como va adaptándose todo A la exclusividad De Playstation Y que incluso Están recalcando mucho más Lo de la palabra Exclusivo Que en otras generaciones E incluso Generaciones pasadas Como ya llegando A épocas De Playstation 2 O sea Cuidado Maníacos Ahora si que me despido Que tengas como siempre Mucha salud Y mucha tecnología Nos vemos en el siguiente video Un abrazo enorme Hasta pronto